Un momento Ha llegado el momento, a ver, es que hay que meterse contigo Chuy Es que tú también tienes lo tuyo, eh Tú también tienes lo tuyo Lo tuyo, lo tuyo es bastante criminal, eh Lo tuyo es bastante criminal, no, no, cállate no Tú eres un sinvergüenza Solo tienes tos, eso sí que es verdad Eso es verdad Pero no paro de toser, eh, es increíble Bueno Este personaje es muy importante Así que vamos a ver si la sacamos rápido Por favor, rápido No quiero tener que tirar más de medio pity Mi margen es ese Medio pity lo asumo Gracias, Ancien, mi niño Muchísimas gracias Esto sigue O bug, o cambiado Muchísimas gracias, Ancien Esto sigue o bug, o cambiado Yo ya no sé qué pensar, la verdad Pero bueno, es lo que hay Eh, es la primera vez que veo que hay Menos chance de Featured en un juego Es que yo creo que está bug Tiene que estar bug, no tiene sentido Que hay menos chance de Featured que del resto de cartas O sea, es espectacular Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y, ojo ¿Qué podríamos sacar por aquí que me interesase? ¿Seguimos en búsqueda de Yuno? No lo tengo Así que, vamos a ver si tenemos Algo de suerte Nada más, gente Mucha suerte si tiráis conmigo Yo creo que la mayoría de gente ya ha tirado Porque el band ya tiene unas cuantas horitas Por favor, trátame bien Que estoy malito, eh Estoy malito Hazme una transfusión de estas Dámelo Ahí, ahí, a la primera Como a mí me gusta Como a mí me gusta No, no es a la primera Mira tú por dónde Nada más que hacen que baitearme, tío Nada más que hacen que baitearme Solo me baitean, tío Sale la puerta doradita Y la señorita vestidita Y siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Cierra los ojos el trozo de mierda Ah, es verdad Me tengo que fijar en el En el bigote del Del señor Se me había olvidado ¿Se le tenía que ver O que no ver? No lo sé No me acuerdo Ahí, Marc ¿A ti cómo te ha ido? Porque Me ha parecido ver En Discord Que estabas compartiendo Y que tenías a la bicha O sea, que me alegro Pero no sé cuánto has tirado Me quedó, Juanito ¿Cómo estamos? Tuve que tirar Tuve que tirar Por mi cuenta Así que bien Joder, macho, de verdad Uno está malo Y no le Y no le permiten nada, tío Vamos allá Seguimos Venga, va Así me gusta Venga No voy a mirar el chat Porque siempre me hacen spoiler No voy a mirar el chat No quiero mirar el chat Lo voy a esconder Ya lo he escondido Ya no estoy viendo el chat No, 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 no Vale Joder Da un miedo ver eso Da un miedo ver eso Ojo, que no tengo acajono Y me gustaría tenerla Porque tengo una skin ahí Que me gustaría poner Carta no, eh Carta Por favor, te lo pido Carta no Por favor, te lo pido Nada Tiene Al final tiene un emote especial Un Un icono especial Con lo cual Uff No hay mucho drama O sale el iconito del cuervo O nos comemos una verga Así que por favor Dame el iconito del cuervo Que estoy malito No, tú no ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Me cago en Dios Vale, volvemos al chat Para la defensa del PVP Buenísimo Totalmente 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 Bueno Tercer multi Yo acepto medio pity solo, eh Medio pity Como sea más de medio pity Me voy a enfadar Me cago en tu vieja Tío Joder, cuántos SRs tú Viene bien para la mazmorra roja Es cierto Eso es cierto Que venga bien para la mazmorra roja No está del todo mal Buah, el Yuno me vendría muy bien a mí también, eh Que yo no lo tengo Venga, va A ver Creo que se le ve bien Perfecto Oculto el chat Oculto el chat No os quiero ver No os quiero ver Porque me hacéis spoiler Oculto el chat Coño, que levanto la mesa ¡No! No chilles, imbécil Vamos No carta No carta Vale No carta Vale No carta Me cago en tu puta madre Bueno Por lo menos es la carta buena Está bien, va Está bien Por lo menos es la carta buena Me voy a comer el pity entero, tío Me voy a comer el pity entero, tío Oh, Dios mío Oh, no Oh ¡Eh! A tomar por culo Fuera de aquí No os quiero ver No os quiero ver No os estoy viendo No leo el chat No leo el chat No leo el chat Porque a la gente de mi guild Nada más que le gusta Que hacerme spoiler Entonces Haced las bromas que queráis Que si el cinquillo Que si lo que sea Que las voy a leer luego Me cago en la puta Qué susto me ha dado Carta no Ya más Yo lo haría Yo me plantaría ahí, tío Al pozo Yo me plantaría ahí, tío ¿Qué tal, Freedom? Muchas gracias por esos cinco besazos, amigo Muchas, muchas, muchas gracias Hostia, es un muerto Muertísimo Cinco multis Oye, de momento Cinco multis creo que han sido cuatro SSRs Ni tan mal ¿Vale? Ahí no se veía No se veía, no se veía Pero que dejéis de banear a Lieve Que os tenéis una fijación Con este pobre chaval Que no hace nada, tío No está haciendo nada Dejad de banear a Lieve Que me tira un tier 2, tío Y me dijo que el tier 3 Iba a ser el mes que viene La verdad es que sí que está hecha una puta mierda, eh La habitación está hecha una mierda Joder, ya empezamos a bajar gemitas Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¡Vamos! ¡Grandean! ¡Dos! Nunca son dos, tío Nunca son dos, tío Nunca son dos Sigo vivo ¿Cómo? Ah, del Carmen Machi Ya me había olvidado del meme ¡Eh! Los dupes de hasta Me vienen bien, eh Que era de los pocos personajes SR Que no tenía full dupeados No preguntéis por qué Pero así era Me cago en Dios Pero vamos a ver Vamos a ver Seguro que es la reina de las brujas Y no una gitana del tarot O algo por el estilo Que me está tirando todas las cartas ¿O cómo va esto? Pregunto Pregunto Sí, sí Me voy a hacer un mazo de cartitas ¿Me voy a hacer un mazo de cartitas? ¿O cómo va esto? Yo que estaba pidiendo colaboraciones Con tiendas de cartas Y resulta que no me va a hacer falta Que me las saco todas aquí Oye, qué interesante, ¿no? Más no, eh Qué guapo el balatro Joder Vale, nada Nos comemos unas vergas, gente Tengo a no hacer full dupe No sé cómo sentirme Mal, ya te lo digo yo Joder, macho Ya llegamos al medio pity, eh ¿Vale? Nada Mal vestida Y esto no tiene pinta Entra en el evento de igual Es un momento Vale, sin problema ¿Qué quieres que mire de ahí? Se me ha bajado el rating Algo 10 multi Dos SSR Yo estoy teniendo muy buena suerte Con los SSR Yo De SSR no tengo quejas Del personaje que estoy buscando Eso sí Pero de SSR no tengo quejas Es aquí, ¿no? ¿Tú qué pensabas? Que yo ya me había gastado dinero No me he gastado dinero, eh Grande, Marti Let's go Mira, aquí está Grande, esos dos mesazos Ole, ole, ole Muchas, muchas gracias Te veo con 40 capos No sé de dónde salen La verdad A ver De tener De tener los dos pases Activos Eso se nota un montón Pero, joder Me dio pity ya, loco Hostias Pues nada, gente Pasamos El umbral Del medio pity A partir de aquí Tirarlo entero ya Es prácticamente Una realidad Esperemos que no Si sale aquí Paramos Evidentemente Venga, va Joder, no tiene pinta, eh No No tiene pinta Uff Por no tirarle el pity Al banner de la season ¿Crees que me está castigando el juego? ¿Crees que sí? No, no Dice, ya para lo que te queda Tirarlo entero Como si no me fuese a hacer falta ¿Sabes? Como si no me fuese a hacer falta Tirarlo entero Venga, va Dame uno Creo que nada Exactamente Vaya telato En el single diario Cajono Tres multis para la bruja Y uno rojo Y copia de reel Pues tú sí que te vas a llevar Diez minutos Tú sí que te lo has merecido Me alegro por ti Pero ya está bien O sea Está bien tener suerte Pero tanto no Está bien tener un poco de suerte Porque me has dicho Que te ha salido cajón O que no la tengo Y uno que no lo tengo Y la bruja de los cojones Pues no, hombre, no Ya está bien, ¿no? Ya está bien Hombre, una cosa es Una cosa es decirme cosas bonitas Y otra cosa es decirme Que te quieres follar a mi madre No, hombre, no Ya está bien, hombre No, hombre, no Joder Se tira el pity Madre de Dios Muchas gracias por el follow, gente Muchas gracias a la gente Por los follows Un placer Madre de Dios Tú Una vez más Una vez más Hostias 180 tiradas Para una bruja Durísimo Bueno Dímelo a mí Que voy camino A las 200 tiradas Si aquí Si en estas 5 tiradas Me sale y uno Aceptaré esto Como una muy buena suerte Pero si no, no Joder ¿Cuántos multis llevo Sin SSR, tío? Oh Últimamente Yo no estoy teniendo suerte En este juego Últimamente Este juego Me está dando Un porculo Que no es Ni medio normal Vale Esto es SSR Sí que se nota Un montón Dame dos Por favor No A dar dos Me cago en tu puta madre La madre que la parió Tío Hombre, claro que tiro el piti Me quedan tres multis Claro que tiro el piti Por tres multis lo tiro Sí, sí, claro No, hombre No me voy a quedar aquí Pero joder Qué duro Tres doritos después Es que Algo me llevo hasta aquí Lo que hay No puedo hacer nada ¿Qué tal, mini? ¿Cómo estamos, guapo? Tirarle el piti No es buena idea A no ser que te obliguen A tirarle el piti ¿No? Ya lo he dicho Es lo que hay Tirarle el piti No es buena idea Bueno, si no te sale Tocará tirarle el piti ¿No? Nada Otro Otro multivacío Increíble Exactamente Exactamente Aquí los desgraciados Nos Nos mantenemos unidos Eso es importante También, gente Dame dos Por lo menos No seas hijo de perra Dame dos El garantizado Y otro 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 Dos betos No Vale Vale Menú Digo Eh Dime uno Porfa Va Dame uno Vale Aquí está la bruja No, entonces son dos brujas Bueno, la pasiva Ni tan mal Porque la última Porque la última 16.000 gemas 16.000 gemas Que duro Vale la pena tirar por la bruja Hasta que te salga Hasta que te salga Si vas a volver a meter hasta tener 25 gas Nunca se sabe La verdad es que nunca se sabe Pero bueno La carta que está muy bien Eso se celebra bastante La carta está muy rica Metemos ahora mismo los dos tupesillos Lo cual está bastante bien Contento Supongo que contento No me puedo quejar Hasta que Hasta que